Bienvenidos a todos, no hablaré demasiado porque lo que ustedes quieren ver son los videos que hemos recopilado, en lugar de esta introducción aburrida. Si esta es la primera vez que ven uno de nuestros videos, aquí les traemos una recopilación de videos interesantes sobre maquinaria y agricultura para que disfruten de forma gratuita, denle me gusta para apoyarnos y ahora comencemos. La prueba de debut del recolector de chiles moces Tentén en Nuevo México es verdaderamente cautivadora. Con la utilización de tecnología avanzada y la integración de maquinaria en la producción agrícola, los agricultores han logrado resultados sustanciales. La fantástica colaboración entre las manos diligentes y el trabajo meticuloso de los agricultores, combinado con el poder de la maquinaria, ha aumentado significativamente la cosecha de manzanas de esta temporada. Es difícil encontrar mano de obra estacional durante la temporada pico de cosecha de manzanas, pero afortunadamente el recolector de robots Aerobotics ha aliviado las preocupaciones de los propietarios de granjas. La cosechadora de zanahorias de dos filas, Univerco G-Force, TOO, es una máquina profesional y eficiente equipada para cosechar zanahorias en dos filas, optimizando la productividad y reduciendo el tiempo de cosecha. El sistema de clasificación y empaque de cítricos son operaciones meticulosas y eficientes que involucran numerosos pasos como limpieza, clasificación por tamaño, controles de calidad, etcétera. El proceso de cultivo de trigo en Hídajo es un esfuerzo agrícola cuidadosamente organizado destinado a aprovechar el clima y el suelo fértil de la región. Este es el resultado de todo un viaje de esfuerzo y dedicación de los agricultores. Con los métodos tradicionales de cosecha de maíz, aunque la productividad no esté garantizada, puedes tener plena confianza en la calidad de estos granos de maíz. La próxima temporada de cosecha en este vasto campo de maíz que se extiende por miles de hectáreas sería una tarea formidable si se confiara únicamente en los métodos de cosecha tradicionales. El cultivo hidropónico de coliflor es un método innovador y sostenible que elimina la necesidad de suelo. La línea de clasificación y procesamiento de manzanas, Agüeta, representa la cúspide de la innovación tecnológica en el procesamiento de frutas. Los robots automáticos de cosecha de tomates representan una innovación agrícola avanzada diseñada para automatizar el proceso de cosecha de tomates, reduciendo la dependencia de la mano de obra manual. El proceso de cosecha de algodón es una tarea crucial en la industria algodonera y textil. El pastoreo cero es un modelo de ganadería en el que los animales están confinados a espacios limitados. Parece que los agricultores en el momento a continuación tuvieron una temporada de cosecha increíblemente abundante. La planta procesadora de chiles verdes es una instalación moderna diseñada para manejar y procesar chiles verdes desde los campos de Chile hasta el producto final. Con métodos de cosecha manual, seleccionando fresas con un color brillante, tamaño uniforme y maduración uniforme en la planta. A continuación, se puede ver claramente una diferencia significativa entre la cosecha manual de fresas y el uso de maquinaria. La cosecha de camotes se lleva a cabo utilizando la cosechadora Ploeger Airfour BX, asistida por tractores Fendt y New Holland de Demigba y Van Pepperstraten. El procedimiento de procesamiento de tomates incluye lavado, corte, cocción y empaque. Aunque esta escena puede parecer novedosa para algunos espectadores, se puede considerar una representación auténtica del paisaje agrícola en países asiáticos que se remonta a siglos atrás. A medida que avanza la tecnología, el uso de búfalos de agua y ganado para arar está disminuyendo gradualmente. Las cosechadoras integradas de maíz no solo mejoran la eficiencia, sino que también reducen la dependencia de la mano de obra manual. Es posible que la carne de cerdo en tu mesa hoy haya sido tomada de uno de los cerdos en este video. ¡Gracias! ¡Gracias! Con sistemas avanzados de corte y recolección, esta cosechadora automática de pimientos ayuda a reducir pérdidas y garantiza la calidad de los pimientos durante la cosecha. La cosechadora Ortomec 8700 es un avance en la cosecha de frijoles verdes. Con sistemas avanzados de corte y recolección, esta máquina mejora la eficiencia de la cosecha y reduce las pérdidas. Con su diseño compacto y conveniente, esta cortadora de césped manual ha ganado el favor de los consumidores. Cosechar cebollas del suelo, asegurando la calidad, es una tarea relativamente fácil para los agricultores experimentados. Con la capacidad de automatizar el proceso de cosecha, la maquinaria no solo reduce la mano de obra, sino que también mejora la eficiencia. La temporada de cosecha de uvas generalmente tiene lugar en el otoño, dependiendo de la variedad de uva y las condiciones climáticas. El Fendt 210 Pui, en combinación con la cosechadora de uvas Browd, es una combinación eficiente del tractor Fendt 210 Pui y la cosechadora de uvas Browd. Asalift es una marca reconocida en la industria de maquinaria agrícola, especialmente en el proceso de cosecha de cebollas. La máquina para desiervar entre hileras Rotovert Inter Row es un cultivador de césped entre hileras, fabricado con materiales de alta calidad, lo que garantiza su resistencia en condiciones de trabajo desafiantes y su durabilidad con el tiempo. La temporada de corte de césped en Palus es una escena pintoresca que se asemeja a un paisaje bellamente pintado. Los enrolladores de manguera casella representan una tecnología de riego avanzada. Estos enrolladores distribuyen agua de manera eficiente en los campos, garantizando una cobertura precisa. Realmente tengo curiosidad por saber cómo los agricultores manejan grandes rebaños de ovejas como este. Deben haber dispositivos inteligentes que los ayuden. A continuación presenciarás el fascinante proceso de crecimiento de plantas de pimiento desde semillas hasta plantas maduras y finalmente dando fruto. La cosechadora de flores supermoderna abre oportunidades comerciales únicas con tulipanes, creando una impresionante fuente de ingresos. Higiene y seguridad alimentaria con la clasificadora de huevos Zanobo Grather Pro. Higiene y seguridad alimentaria con la clasificadora de huevos Zanobo Grather Pro. Higiene y seguridad alimentaria con la clasificadora de huevos Zanobo Grather Pro. Cama móvil. Si te gusta este video es posible que también te gusten otros de nuestros videos. Nuestros videos están mostrándose en la pantalla, haz clic en ellos y continúa viendo. O si prefieres verlos más tarde, suscríbete para poder verlos en cualquier momento. Hasta luego.